Hola, bienvenidos de nuevo al canal. En este nuevo vídeo vamos a hacer una mudanza de las Koi. Como podéis observar las tenemos en un tubo de bambú, pero el tubo de bambú se nos está empezando a poner un poquito negro. Por allí abajo a la derecha, donde están más o menos los huevos, la humedad. Y antes de que le pasara a la colonia vamos a mudarla a un hormiguero en 3D. Como podéis ver, la colonia va muy bien, ya tiene casi su primer enmayo. Y nada, tiene muchos huevitos. Conforme vaya pasando el vídeo vamos a ir viéndola. Y os voy a enseñar un poquito el estado de la colonia ahora mismo en el tubo. Después veremos la mudanza más adelante. Como podéis observar, tenemos aquí, estamos enfocando un poquito a la mayor. La de la derecha esta que estamos enfocando ahora mismo es la reina. Como veis tiene unos colores preciosos y se ven perfectamente lo que son los ojos y las mandíbulas. Y como veis por ahí, tenemos otra mayor, pero da un poquito de reflejo. Y tenemos muchas obreritas. Como veis tenemos algunos capullos por ahí. Tenemos por aquí algunas larvas. Tenemos muchísimos huevos por debajo que más adelante los veremos mejor cuando empiece a funcionar la mudanza. Como veis aquí tenemos otras dos mallos. Vigilando lo que sería la entrada. Y nada, como veis tenemos muchas obreritas. Están más o menos del mismo tamaño. Y algunas que están moviéndose. Como veis, nos vamos acercando. Y esto sería lo que sería nuestra colonia de Koi. Como podéis ver, está bastante sana a día de hoy. Y vamos a proceder a mudarla a un hormiguero de 10x5. Donde creo que se va a poder desarrollar un poquito más. Ya que ahora llega el verano y vamos a darle buena fuente de proteína. Por lo que espero que pegue un buen tirón esta colonia. Así que bueno, vamos a empezar con lo que sería la mudanza. Ya hemos visto un poquito así una vista general de lo que sería la colonia. Y vamos a ello. Como podéis ver, este es el hormiguero onda. Vamos a mudar. Le ponemos un conector. Vale, sería un 10x5 con su caja de forrajeo. Lo primero que hacemos es asegurar bien el conector. Y en mi caso, cogemos la colonia. Y en mi caso, para que esté a la misma altura, le pongo un mando. Como veis, le quitamos con cuidado el algodón y lo conectamos. No tenemos que hacer nada más. Vale, ya lo que tenemos que hacer es ponerlo de una forma cómoda. Que estemos cómodos tanto nosotros como ella. Y dejarlo lo más quieto posible. Como veis, vale, en cuestión de segundos. Dado que la claridad les molesta, pues vamos a buscar una zona oscura. Como veis, las voy a tapar. Pero me fijo y como estoy diciendo, ya empiezan las primeras obreras a investigar lo que sería el nuevo mundo. Veis, como veis, ahí ya hay un par de ellas entrando. Veis, y lo que vamos a hacer para acelerar la mudanza es dejarla destapar la parte de la derecha, lo que sería el tubo. Y la parte de la izquierda la vamos a tapar lo más oscuro posible. En mi caso, un cacho de camiseta de entrenar. Y la tapamos. Lo dejamos bien asegurado. Vale, nos fijamos de que el tubo esté bien metido para adentro. Bueno, no tiene la medida, entonces es una mudanza un poco complicada, que cualquier movimiento se sale del tubo. No queda muy bien hermético, el de bambú. No es como los otros, pero bueno. Como veis, la dejamos así quieta. Y ahora vamos a poner un poquito la cámara rápida. Para que veáis el proceso, no lo quería cortar porque es una cosa curiosa. Como veis, la primera obrera empieza a explorar y vienen y van como avisando a toda la colonia. Si os fijáis, vienen desde el principio hasta el final. Vale, y van como avisando un poco. Y veis que se va revoloteando un poco. Como veis, ya están todas explorando lo que sería el almiguero, ¿vale? Las volvemos a tapar. Esperamos un poco. Y como veis, empiezan a avisarse unas a otras y empiezan todas a irse para adentro. De repente, la verdad que es bastante rápido. Mirad, veis como van avisando las obreritas a las demás. Y van todas para adentro. Es súper curioso. Me estarán diciendo, oye, que aquí tenemos un sitio más tranquilo, oscuro. La oscuridad es la clave para que la mudanza se acelere, ¿vale? Estreno hay mucho. Como veis, la reina está tranquila. Está bastante quieta. Y las obreritas son las que se encargan de hacerlo todo, ¿vale? Como podéis observar a la derecha, se nota el tubo de bambulla negro, el hongo, ¿vale? Ahora sí se nota mejor. Acá hay menos hormiguitas. Y nada, como veis, ya las hormigas van cogiendo sus huevos. Van explorando. Y la reina, pues, casi, casi que ya mismo se va a mudar. La verdad que una mudanza bastante rápida. De cuestión de menos de una hora se mudaron todas las hormiguitas. Y los huevos si tardan un poquito van a llevárselos, pero bueno. Como veis, ya prácticamente solo quedan los huevos. La mayor, que se queda con los huevos vigilando. Y la reina, ¿vale? Vamos a proceder ahora que va a mudarse la reina. Un poco tranquilita. ¿Vale? Como veis, aquí ya es cámara normal. Y la reina va a dar su paso de mudarse, ella sola, hacia el hormiguero. Sin que nadie la tenga que forzar. Sin que las obreras tengan que tirar de ella. Ella solita, por su propio pie, ha dicho, venga, vamos a mudarnos. Que aquí me queda un sola. Así que nada. Como vais a ver. Vale, ya es como que las otras... Le han visto bueno. Y ella, para adelante, ella solita. Sin ayuda de nadie. Como veis, aquí ya sola moviendo las antenitas mucho. Aquí está moviendo mucho las antenitas. Decide dar paso, ella sola, hacia dentro del hormiguero. Un poco indecisa, pero bueno. Al final se anima a entrar. Y nada. Sí, ella solita, lentita. Y bueno. Si os está gustando el vídeo, suscríbanse. Al canal, que no cuesta nada. ¿Vale? Como veis, vamos a ver a la reina a entrar. Ella solita va entrando. Hacia la oscuridad. Y nada. Ya lo que faltaría sería un poquito, como veis. Las hormigas van recogiendo un poquito a poco los huevos. De uno en uno. Y hasta que al final se queda el tubo prácticamente vacío. Con un par de obreras que están por ahí me lo dejando siempre. Y que las pasaremos a la caja de forrajeo. Para no hacer vídeo muy largo, voy a cortar lo que sería ya el proceso este. Os lo dejo un poquito para que vayáis viendo cómo van viniendo y van recogiendo sus huevecillos. Y como en todo momento, la mayor está ahí vigilando. ¿Vale? Como veis, estos serían los hormigueros por dentro. ¿Vale? Esta sería la primera cámara que nos encontramos. Donde se codifica hasta la reina. Y justo delante de la reina tenemos una pelotilla de huevos pequeños. Ahí lo enfoco ahora un poco. Y nada. Como sabéis, la mayo siempre con la reina y los huevos. Es su función de vigilar lo que sería la zona de cría y de la reina. ¿Vale? La cámara real. Ahora vamos a ir vigilando un poquito lo que sería más el hormiguero. Y por último lo enseñaré un poco más general para que veáis cómo ha quedado. Yo creo que es un tamaño perfecto. Como veis, ahí están ellas todavía transportando los huevos. ¿Vale? Me voy a dar la vuelta. Esto sería la entrada del tubo de bambú. Como veis, aquí tenemos muchos más huevos. E incluso alguna pupa ya. Que ya mismo se transformará. Como veis, aquí está la cámara donde tienen mucho huevo. Que es la entrada que ahora mismo los están metiendo aquí. Lo que pasa es que como las hemos vuelto a destapar para molestarlas, para grabarlas, pues todavía ella no sabe en dónde irse, dónde están más tranquilas. Pero bueno, ahora ya las dejamos nomás que acabemos de grabarlas, de mostrárselas. Dejamos ya tranquilitos el hormiguero con su tapa en 3D y todo. Como veis, si avanzamos por aquí, vemos más obreritas. ¿Vale? En este caso solo hay obreritas que están ahí en la entrada. Esa está un poco agresiva, la de ahí arriba. Y nada, aquí tenemos la cámara real. Como veis, en una primera instancia se han instalado al lado de un sistema de humedad. Por donde sale la humedad. Y nada. Ahora vamos a mostraros un poquito más genérica porque ya sí, ya lo habéis visto antes como era la colonia. Como veis, ¿vale? Tenemos su caja de forrajeo, que hay un par de obreritas por ahí también vigilando. Ahora pondremos el bebedero. Y aquí veis que están todas en torno al sistema de humedad de 4 salidas. Pues está casi toda la colonia prácticamente en torno a ellos. Creo que es un tamaño perfecto, ¿vale? De verdad que lo mismo quedan dos camaritas un poco más vacías. Pero bueno, como os digo, tiene mucho huevo y en cuestión de poco tiempo ya la tendrán llena. ¿Vale? Como veis, esta ha sido la mudanza. Una mudanza bastante limpia, sin baja. Muchas hormiguitas y muy rápida. Y esta base, este va a ser su nuevo hogar. Espero que por mucho tiempo que no tengamos problemas para volverlas a mudar. Y ya sería ahí conectando más módulos y no tendrían que hacer prácticamente una mudanza. Si os ha gustado el vídeo, suscríbanse. Aquí tenéis mis mejores vídeos sobre las COI, si os interesa esta especie y hasta otra.